Bien, nos encontramos aquí en Batev, nos encontramos también aquí en el stand de Finder con Alejandro Ploder. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. La verdad que un gusto volver a recibirte. Después de tanto tiempo que estuvimos sin posibilidad de estar mostrándonos acá en Batev, se reanuda nuevamente la feria. Y se impone esto de lo presencial, porque lo virtual está muy lindo. Pero no hay nada mejor que el contacto personal, creo que eso acerca mucho más a las personas. Y no solo acerca más a la gente, sino que también lo que tenemos acá y a lo que apuntamos es a un stand funcional, donde la gente puede venir y puede realmente vivir lo que es estar en una casa o en una instalación domotizada. Exactamente, una exposición de verdad. De verdad, de verdad. Bueno, hablando de Yesli, hablando de Batev, ustedes ya son un habitué. Uno viene a Batev y sabe que los va a encontrar. Sí, la verdad que, bueno, arrancamos allá por 2017 con el lanzamiento del producto, independientemente de que Finder existe desde el año 54, lo que es Yesli puntualmente, estamos desde el año 2017, con una gama de productos que realmente se fue ampliando, se amplió con el correr del tiempo, dando cada vez más funcionalidad, más versatilidad y haciendo más fácil la implementación. Obviamente, va cambiando la tecnología, el Internet de las cosas empieza a rodearnos y si la empresa no flota alrededor de eso, es como que se queda en el tiempo. Ustedes están en la cresta de la ola. Pasa que es un tema que lo demanda el mercado, la necesidad es que con todo aquello que vivimos y convivimos en el día a día del Internet de las cosas, una aplicación de clima, la geolocalización, cada vez es más necesario poder integrarlo para lograr una domótica que realmente sea una domótica, una instalación que funcione por sí misma. Y además ustedes tienen un producto que entró dentro del mercado en tiempo y espacio. O sea, este es el momento. Hoy la gente entiende más lo que es la parte digital, la necesidad de automatizar los ambientes, de generar confort a través de la electrónica. Hoy la verdad es que todos utilizamos nuestro celular, nuestras aplicaciones para todo. Un GPS, una agenda y buscamos cada vez integrar más funcionalidad dentro de eso que tenemos en la palma de la mano. Con Yesly nosotros podemos integrar la instalación de nuestra vivienda, climatización, iluminación, riego, luces, persianas, absolutamente todo lo podemos integrar a esa funcionalidad del día a día que tenemos en la palma de la mano con un celular. Bien. Tema importante. ¿Producto hay? ¿Producto hay? Sí, tenemos. Tenemos producto. Estamos fijos acá en Argentina desde 2008, creciendo como en estructura, creciendo en stock. Y si venimos a promocionar el producto después de tantos años es porque lo tenemos. Y no solo en Finder Argentina. Hoy tenemos 22 Yesly Points certificados. Un Yesly Point es un lugar donde cualquier cliente interesado en el producto va a poder ir a asesorarse y va a tener respaldo técnico a la hora de implementarlo y va a conseguir el producto regionalmente en el sector del país en que se encuentre. Muy importante. ¿Quiénes concurren a estos Yesly Points? Mayoritariamente el usuario final. El quien está construyendo una vivienda, quien quiere hacer una remodelación en la propia. No solo aplica este producto a la vivienda, sino también a la industria. Se puede automatizar una sala de reuniones, se pueden automatizar oficinas. Cada vez es mayor el nicho de mercado donde lo podemos implementar. Y además, ultra sencillo, que es muy importante, porque a través de los tiempos entraron muchos productos que trataron de imponerse y no lo lograron. Creo que la complejidad y el precio fueron los que marcaron la diferencia. Y aparte, que lo que yo te decía hace un ratito, estamos en el momento justo. Mirá, lo que acabas de mencionar es el punto fuerte de Yesly como producto, como concepto. Estamos hablando de un producto que sorprende a todo el mundo por lo que está acostumbrado a ver en el mercado. Y es que nuestro producto es perfectamente adecuable e instalable a cualquier instalación ya preexistente. No va a hacer falta picar paredes, tirar nuevas canalizaciones, no hace falta nada. Es muy sencillo de implementar y esa es la principal fortaleza. Le voy a agregar algo, escalable. Escalable, escalable es crucial. Uno puede arrancar con un pequeño segmento, con solo un ambiente en la casa o una luz solamente, y con el correr del tiempo ir agregando productos sin ningún tipo de complejidad, sin tirar nuevos cables, sin programar nada complejo nuevamente. Bueno, 17 Yesly Point y distribuidores. Y distribuidores, tenemos 78 distribuidores en todo el país donde se van a poder acercar y tanto un producto Yesly como cualquier otro tipo de producto Finder lo van a poder conseguir. Bueno, muy importante. Ahora falta otro detalle, capacitación. Y la verdad es que un Yesly Point, uno de los puntos clave que necesita un local para hacer un Yesly Point es que su personal esté capacitado y pueda asesorar al cliente. Entonces, sin tener esa pata en la instalación, es imposible ejecutarla exitosamente. Vamos a necesitar personal capacitado que pueda acompañar al cliente durante el proceso de instalación y de configuración para que el cliente quede contento. Bueno, en un minuto, un resumen de lo que estamos presentando hoy aquí. Bueno, acá en el stand tenemos desde la línea tradicional de productos de Finder, toda la gama industrial, a ampliamos un poco más sobre todo lo que aplica a construcción, a domótica y a control automático de instalaciones en todo lo que es residencial y civil. Se van a encontrar con un espacio que tenemos aquí detrás, que es un living donde se puede ver cómo coexiste Yesly con aplicaciones como Netflix, como Spotify y cómo uno puede ambientar todo su hogar con solo disparar un comando de voz en que las luces, las persianas, la iluminación, todo se va a poner como yo desee que se ponga. ¿Y con el internet de las cosas? Totalmente, todo esto se registra en la nube y voy a poder acceder tanto desde dentro de mi vivienda como desde cualquier lugar del mundo. Bueno, no sé si les quedó claro, creo que hay que probar. Hay que probar y más que nunca se pueden acercar, pueden venir y vivir esta experiencia para llevarse una idea de lo que es estar en una vivienda domotizada. Bueno, Alejandro, felicitaciones por estar aquí en BATEP, felicitaciones por el crecimiento que han tenido en el mercado a lo largo de todos estos años y bueno, gracias por acompañarnos también ustedes a nosotros. Guillermo, muchas gracias a vos, siempre firmes con ustedes también, así que bueno, seguiremos por mucho más. A por ellos. Gracias.